Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo dedicado a las noticias. A continuación repasamos la actualidad que nos deja esta jornada del miércoles 9 de mayo. Titulares y comenzamos. El pleno extraordinario para informar sobre la propuesta de acuerdo con los vecinos del edificio Escalinata se celebrará el próximo lunes a partir de las 12 y media de la mañana. Así se ha acordado la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Valdez Ciudad, presidida por el Teniente Alcalde Belegado de Hacienda, Usán Gael Fernández. Nuestra ciudad celebra un año más el Día de Europa en el barrio de la Calidad. Esta mañana se han inaugurado las normadas que cuentan con talleres y espectáculos, actos para conmemorar la declaración de Schumann-Germann de la actual Unión Europea. La Feria Real de Algeciras ya ha elegido a sus reinas y sus cortes. La reina infantil es Esther Fuentes del Colegio Parque del Estecho y la juvenil Loreto García. El Pleno Extraordinario para informar sobre la propuesta de acuerdo con los vecinos del edificio Escalinata se celebrará el próximo lunes a partir de las 12 y media de la mañana. Así se ha acordado la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, presidida por el Delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. El portavoz del Gobierno Municipal ha explicado que este acuerdo contempla una indemnización por daños patrimoniales de 1.300.000 euros, que la comunidad reclamó en el año 2004, pero fue denegada por la Comisión de Gobierno presidida en aquel entonces por el exalcalde socialista Juan Antonio Palacios y sin que en los siguientes 14 años se pudiese llegar a ningún entendimiento. Este acuerdo contempla además que el Ayuntamiento va a reclamar mediante acciones legales la mitad de las indemnizaciones tanto a la empresa constructora del parking Nautages como a las compañías aseguradoras Mafre y Elbetia, al ser la responsabilidad municipal solidaria, así como que la comunidad de propietarios debe llevar a cabo la demolición del edificio Escalinata, un inmueble que se encuentra en estado de ruina y un proceso que se deberá realizar en el momento en el que el consistorio abone la indemnización. En cuanto a la convocatoria del Pleno Extraordinario, Fernández señala que existe la obligación de convocar la sesión, ya que el acuerdo debe ser ratificado por este órgano. De forma previa, Punta, se ha convocado esta Junta de Portavoces a los portavoces de los grupos municipales para informarles acerca de esta cuestión. Es un pleno en el cual debería todo el mundo sentirse satisfecho porque se pone fin a una larga serie de pleitos con la comunidad de propietarios del edificio Escalinata dentro de la ley. Como sabéis, además, este acuerdo tendrá que ser ratificado judicialmente por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia. Y es un acuerdo que a priori contempla una indemnización por daños patrimoniales de 1.300.000 euros. Por su parte, los portavoces municipales, Fernando Silva, del Grupo Municipal Socialista, Leonor Rodríguez, de Algeciras Se Puede, José Luis Alcántara, de Izquierda Unida, Ignacio Olgado, de Ciudadanos, han anunciado que se pronunciarán sobre este acuerdo cuando conozcan la documentación. Esperan tenerla antes del lunes. Nosotros hemos recibido una información, no documentación, todavía no tenemos la documentación porque nos la prometen para cuando esté convocado esta misma mañana al pleno que se va a celebrar el próximo lunes a partir de las doce y media. Entonces decidiremos nuestra posición. Tenemos dudas sobre las consecuencias, la seguridad jurídica que pueda existir en este caso, pero vamos a procurar resolverla de aquí al lunes. Desde nuestro punto de vista parece que tiene una solución con una sola de las partes, pero evidentemente no parece que tenga la solución definitiva a todo este procedimiento y todavía hay un montón de cuestiones más importantes por dirimir judicialmente. Esperamos que de aquí al lunes tengamos toda la información y podamos hacer una valoración con mayor profundidad de este acuerdo. Nos falta todavía la documentación, la propuesta, sentencia y demás. Cuando la tengamos decidiremos nuestro voto, desde luego siempre en beneficio de la ciudadanía y la verdad es que al final este acuerdo, por lo que nos dicen, necesitará también la ratificación de un juez y tampoco interrumpe el procedimiento de derribo del parking. Lamentamos que tengamos que convocar todos los grupos de la oposición, una junta de portavoces, para que se nos informe de un tema tan prioritario como este. Hemos vuelto a pedir que se nos informe la situación en que se encuentran los diferentes temas judiciales relacionados con el parking escalinata. Esperamos que antes del lunes tengamos toda la información. Desde el Ejecutivo local señalan, por último, que de esta manera se soluciona un conflicto más heredado por el actual equipo de gobierno, entre los que destacan la barriada del arroz, los 130 millones de euros para pagar a proveedores a través del ICO, la terminación del Teatro Florida o del Centro Documental. Problemas enquistados y que han sido resueltos en los últimos años con el actual gobierno municipal. El director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha anunciado que este verano llegarán 40 policías en prácticas para Algeciras y otros 40 para la línea. Un anuncio que ha hecho hoy en una visita junto al delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a las comisarías de ambas localidades. Durante la reunión se han analizado los problemas más evidentes de la zona, el narcotráfico, la inmigración ilegal, así como los planes de actuación específicos que se han puesto en marcha desde principios de año para potenciar las investigaciones policiales sobre las redes de tráfico de drogas, la dotación de personal y los medios materiales. El Ministerio de Fomento, junto con el de Empleo y Seguridad Social, está ultimando la tramitación del reglamento que desarrolla el Real Decreto Ley sobre el Sector de la Estiva. Será enviado esta semana al Consejo de Estado una vez cumplidos ya los trámites de consulta previa y la fase de alegaciones y tras remitirlo a todos los organismos preceptivos. Según el Ministerio de Fomento, la extensa tramitación del texto con numerosos informes y consulta pública previa e información pública asegura que sea una norma de consenso conocida por todos los afectados y que se adecua al contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Real Decreto crea un sistema de ayudas a los estibadores portuarios de mayor edad que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo, cumpliendo además con el mandato contenido en la propuesta de mediación tripartita en la que participó el Gobierno con sindicatos y empresarios del sector durante el año 2017. Este sistema de ayudas contribuye al tránsito ordenado al nuevo marco definitivo que se instaurará al final del periodo transitorio de tres años que establecía el Real Decreto Ley 8 barra 2017 para su adaptación y la libertad de contratación de estibadores. Por último apuntan que la aprobación del Real Decreto no afectará a la vigencia ni al contenido de los convenios colectivos que están en vigor, ya que lo que el Real Decreto va a establecer es el régimen de concesión de ayudas para los trabajadores portuarios que abandonan la actividad. El Pleno del Senado ha aprobado esta mañana una moción del Grupo Parlamentario Popular para apoyar la decisión del Gobierno de España de completar la mejora y renovación integral de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla en 2020 y la electrificación un año después en 2021. La moción ha contado además con el apoyo entre otros de Unidos Podemos, Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Nueva Canaria o Foro Asturias, pero con el voto en contra del Partido Socialista. En este sentido el senador y presidente del Partido Popular de Algeciras, José Nacio Landalucé, que ha defendido la moción, ha puesto en valor la importancia de desarrollar esta infraestructura para optimizar las posibilidades de crecimiento en la actividad del puerto de Algeciras y de la industria que circunda la bahía de Algeciras con la consiguiente generación de empleo para la zona en un área en la que el mayor problema es el paro. Para el andaluzo resulta especialmente importante que esta obra esté concluida en 2020, duplicando así la capacidad de la vía hasta los 56 usos de trenes al día que podrán circular por ancho ibérico o internacional a 160 kilómetros por hora y con un menor coste al electrificarse la red. Para ello el senador ha recordado que el gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto invertir 350 millones de euros, pero ha anunciado que se está ultimando una inversión extraordinaria de 93 millones de euros en el refuerzo de las laderas al margen en el tramo Ronda-Bobadilla. Además ha insistido en que el gobierno seguirá trabajando en la variante de Ronda. Respecto a la electrificación, la Andaluz ha valorado positivamente que dado el avance de los proyectos se calcula que podrá exponerse de esta subestación de Ronda en el 2020. Y por otro lado el senador popular ha lamentado el voto en contra de los socialistas al desarrollo de esta infraestructura en tanto que están priorizando las siglas políticas por encima de la tierra que deberían defender recordando además que también sembraron dudas sobre la nueva conexión eléctrica que necesita el puerto de Algeciras y que se pondrá en marcha en una semana, esto es dos años antes de lo previsto, gracias ha dicho al gobierno de Rajoy. El gobierno ha confirmado al PSOE la convocatoria de una nueva reunión interministerial sobre el Brexit con las autoridades del campo de Gibraltar. Así se lo han trasladado desde el Ejecutivo por escrito al diputado socialista Salvador de la Encina quien exige medidas concretas para paliar los efectos que pueda tener la salida de Reino Unido de la Unión Europea para la zona por su vinculación con Gibraltar. El diputado del PSOE Salvador de la Encina pidió al gobierno por escrito la convocatoria de la comisión interministerial para el Brexit ante la demora de una reunión que estaba prevista inicialmente para enero de este año. La comisión tiene asignada la función de coordinar el seguimiento de las consecuencias que tendrá el Brexit la salida de Reino Unido de la Unión Europea para los ciudadanos españoles y empresas y entre cuyas competencias se ha singularizado la atención al campo de Gibraltar por su vinculación con el Peñón. Tras el requerimiento del PSOE desde el gobierno contestan que desde el 15 de enero se han celebrado numerosas reuniones y contactos interministeriales adicionales y se espera convocar en breve un nuevo encuentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con las autoridades del campo de Gibraltar a fin de informarles de los resultados conseguidos hasta la fecha. Además de la Encina explica que también su partido exige medidas concretas y especiales para el campo de Gibraltar y la línea en particular, una petición a la que el Ejecutivo responde con su compromiso de seguir trabajando en la zona y con la colaboración del resto de administraciones territoriales continuar impulsando medidas que contribuyan al desarrollo y prosperidad de la comarca. Desde el PSOE aseguran confiar en las actuaciones que lleva adelante el gobierno de España, ya que, según señala el diputado socialista, el Brexit y fundamentalmente la posibilidad de restricciones en el paso fronterizo con Gibraltar y un retroceso en la economía gibraltareña podrían suponer una contingencia de proporciones que de la Encina califica de catastróficas para el campo de Gibraltar. No obstante, lamenta que casi dos años después del referéndum aún no se haya adoptado medidas concretas respecto a la situación que se puede vivir en la línea, que cuenta con miles de trabajadores transfronterizos en Gibraltar. El parlamentario andaluz del PP, Jacinto Muñoz, preguntará mañana sobre los recursos sanitarios de emergencias en Algeciras. Lo hará en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta pregunta surge con motivo del fatídico incidente ocurrido el pasado domingo 15 de abril en la calle Monet de Algeciras, cuando un vecino de la localidad sufrió un desvanecimiento, tras lo que inmediatamente los ciudadanos presentes se pusieron en contacto con la asistencia sanitaria del 061, la cual, como reiteran los testigos, tardaron mucho tiempo en llegar y tras los intentos de reanimación cardiopulmonar llevados a cabo por los agentes de la policía local allí presente, los facultativos del 061 solamente pudieron certificar la muerte. Tras los hechos ocurridos, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, solicitó a los responsables de la Administración Sanitaria Autonómica competente en la materia información sobre los recursos asistenciales sanitarios de emergencia que estuvieron operativos en la ciudad durante este fin de semana del 13 al 15 de abril. Además, si esa mañana se habría producido alguna actuación coincidente en el tiempo con estos hechos. Por todo ello, Jacinto Muñoz, como parlamentario andaluz, va a preguntar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en este caso a la consejera Marina Álvarez, que cuáles son los recursos asistenciales sanitarios de emergencia, las ambulancias mecanizadas que están operativas en Algeciras durante los fines de semana y a cuantos municipios cercanos presta servicio. El Día de Europa se está celebrando en Algeciras, en el barrio de la Caridad. Esta mañana se han inaugurado las jornadas que cuentan con talleres y espectáculos. El presidente de la Mancomunidad ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a los actos organizados por la institución comarcal. Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa, a fecha que conmemora la declaración Schumann. Esta propuso la Administración Conjunta del Carbón y el Acero en la Alemania Federal y Francia y se considera uno de los gérmenes de la actual Unión Europea. En Algeciras este año se ha decidido festejar la efemeride en el Barrio de la Caridad, zona que cuenta con la Estrategia de Revitalización Barrio de la Caridad, Puerta a Europa, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por los fondos FEDER de la Unión Europea. Los actos conmemorativos han comenzado esta mañana en la Plaza Juan de Lima, con la presencia de vecinos y autoridades. Es muy importante que las dos organizaciones, Europa Direct, que es la que desde la Mancomunidad es el punto de información europeo en el campo de Gibraltar, y la plataforma de los fondos EDUCI, que son fondos integrados también europeos, para todo lo que es el desarrollo de este hermoso barrio algecireño, que es el barrio de la caridad, nos hayamos puesto de acuerdo en unas programaciones que tendrán lugar a lo largo del mes de mayo. Después de la inauguración, que ha contado con el recital de poemas de alumnos del Colegio Virgen de la Palma y de los usuarios del Centro de Participación Activa para Mayores de Algeciras I, se ha izado la bandera de Europa. Luego han comenzado los talleres y las actividades. En primer lugar, se ha llevado a cabo un espectáculo de Magia Europa es Mágica, a cargo de Héctor Sansegundo, en la misma Plaza Juan de Lima. Mientras, en la calle Tarifa se han desarrollado diferentes talleres y actividades, como el taller de maquillaje por el Día de Europa, el taller de sembrado Pon tu semilla por Europa y el taller de elaboración de marcadores de libros, todo ello gracias a la empresa Cauce Natura. En torno a las 12 del mediodía y de nuevo en la Plaza Juan de Lima se ha realizado un flash mob con globos donde se ha representado la bandera europea gracias a la colaboración de los alumnos del Colegio Virgen de la Palma. El Ayuntamiento de Algeciras va a desarrollar mañana unas jornadas sobre los trámites municipales necesarios para la apertura de locales en la ciudad. Una sesión informativa que comenzará a las 10 de la mañana en el edificio Guillermo Pérez Villalta. Esta iniciativa, que es de carácter gratuito, consistirá en una jornada formativa sobre los trámites requeridos por parte de la Administración local para la apertura de locales con el fin de desarrollar una actividad empresarial. Por ello, será impartida por técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Algeciras, así como del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. La iniciativa viene organizada por el personal adscrito a los proyectos Centro 104, una ventanilla de asesoramiento empresarial que también desarrolla programas de formación, acompañamiento y asesoramiento, así como el proyecto Emprendimiento en Femenino, que tiene como objetivo promover el tejido emprendedor algecireño atrayendo inversiones y nuevos proyectos empresariales de cara a la revitalización del Barrio de la Caridad. Hay que destacar que estas acciones formativas están incluidas en la Estrategia de Revitalización del Barrio de la Caridad, Puerta Europa, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, de la Unión Europea. La subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz conmemora durante estos días la Semana de la Administración Abierta Iniciativa a nivel mundial impulsada por la Alianza para el Gobierno Abierto que, en el caso de España, organiza el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el marco de esta iniciativa, alumnos del Ciclo Formativo de Comercio Exterior del Instituto Levante de Algeciras han visitado las instalaciones del puesto de inspección fronteriza El PIF en el puerto de Algeciras para conocer su funcionamiento. El concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, ha instado al alcalde a que se dote de más personal a la Biblioteca Municipal. Asegura que hay pocos trabajadores para atender este servicio. Alcántara ha manifestado que la plantilla municipal viene reclamando desde hace tiempo aumento de personal, ya que en la actualidad tan solo son siete los trabajadores que cubren diariamente todos los servicios de biblioteca de la ciudad, una cifra claramente insuficiente para poder prestar un servicio de calidad, lo que lleva incluso al cierre temporal de algún centro, como por ejemplo la Biblioteca Municipal Pérez Petinto en la barriada de la Granja, la cual se encuentra cerrada, lo que supone una medida drástica y errónea, teniendo en cuenta además que ahora son fechas donde muchos alumnos y alumnas usan las dependencias municipales para ultimar sus exámenes finales. El concejal de la Formación de Izquierdas también ha querido hacer hincapié en la reclamación de los trabajadores sobre una mejor organización en sus turnos de trabajo, ya que en la teoría deberían de hacer turnos semanales de una semana de mañana y la siguiente de tarde. Sin embargo, en la práctica están haciendo dos semanas consecutivas del mismo turno, lo que repercute en sus vidas privadas a la hora de organizarse para disfrutar en los días de permisos reglamentarios. Las sextas Jornadas de Ciencia Policial arrancaron ayer en las instalaciones de la UNED, organizadas por el Centro Asociado a la Universidad a Distancia en el Campo de Gibraltar y la Comisaría de Policía Nacional, se celebran hasta mañana para profundizar en las actuaciones policiales ante incidentes críticos. Las sextas Jornadas de Ciencia Policial cuentan con el apoyo de la División Nacional de Formación de la Policía Nacional. En la cita intervienen ponentes de relevancia pertenecientes a cuerpos especializados como los GEOS y negociadores, con contrastada experiencia en incidentes críticos. El negociador sirve para un roto y un desconocido, una situación crítica que puede ser una toma de reines o puede ser un caso de violencia de género donde la pareja, el hombre, tiene retenida a la mujer, sirve para todo, es una figura muy integral. Tras la activación del protocolo a nivel nacional en incidentes críticos, hace tres años los negociadores en la zona de Cádiz son los encargados de realizar protocolos a nivel comarcal. El negociador es una figura clave en la escena de un incidente crítico. En estas jornadas se puede conocer mejor sus funciones. Destacaría sobre todo el trabajo en equipo, trabajo en equipo desde eso que reza el protocolo, que trabajar todos en estrategias sabiendo asumir cada uno sus competencias cuando haya un incidente de estas características, donde hay un peligro para terceras personas, para los propios actuantes y entonces minimizar los riesgos y trabajar en equipo y cada uno desempeñar las funciones que le competen. Y el negociador es un eslabón más de este entramado, que participa Policía Judicial, el coordinador, la jefatura y también, por supuesto, la figura del negociador. Las sextas jornadas vienen a consolidar la iniciativa formativa que cada año aborda cuestiones de interés no solo para los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también para el conjunto de la sociedad. Estar contento de todos los que colaboran en esta organización, disfrutar de los expertos que vienen a nivel nacional, esa es la suerte de que la División General de Formación nos apoye, es que, por ejemplo, la primera conferencia es el jefe de la sección de secuestro y extorsiones de la Policía Judicial a nivel nacional y disfrutar de expertos que manejan todos los días los problemas, que no los cuente, yo creo que es un lujo. Por supuesto, el ayuntamiento apoyando siempre al alcalde, siempre de la mano de la UNED y del Cuerpo Nacional de Policía. Son las sextas jornadas, creo que es un motivo para felicitarnos y sobre todo para felicitar tanto a la UNED, personalizado en su director, como al Cuerpo Nacional de Policía, con su comisario al frente. Es una jornada que empezaron con su gran trabajo, hace ya seis ediciones y que se ha consolidado plenamente. Por tanto, el ayuntamiento siempre va a estar en aquello que pueda y que necesite colaborar, siempre va a estar junto a ellos en esta jornada. Las jornadas de ciencia policial se desarrollan durante tres días en las instalaciones de la UNED. Además de las sesiones teóricas, cuentan con una jornada práctica que se celebra en las dependencias de la Comisaría de Policía. El buque oceaneográfico UCádiz desarrollará durante tres semanas prácticas aquí en la Bahía de Algeciras una actividad enmarcada en el Máster de Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz y el Campus de Excelencia Internacional del Mar, que cuenta con la colaboración del Campus Bahía de Algeciras y el Ayuntamiento de la Ciudad. Solo hay 11 universidades en todo el mundo que ofrezcan este máster. Cádiz es una de ellas, con la Bahía de Algeciras como punto de referencia. Por ello, el buque UCA Cádiz de Investigación Oceanográfica ha atracado en la dársena del Saladillo como parte de una campaña de prácticas que realizan dentro del Máster de Arqueología Náutica y Subacuática de la UCA y el CEIMAR. Durante tres semanas los alumnos van a realizar inmersiones y trabajarán en yacimientos arqueológicos, concretamente en documentar un pez hundido en Getares que está próximo a la zona de la Ballenera. En esta campaña vamos principalmente a documentar una serie de hallazgos aislados que hay en la zona alrededor del pezio que vamos a estar trabajando, que es el pezio de la Ballenera, que es un mercante posiblemente genovés, posiblemente italiano, de final del siglo XVI, que está hundido en la Senada de Getares, cerca de la antigua Ballenera. Por eso de ahí su nombre. Un pezio que ya se conoce, de 1984, sino antes, excavado por Manuel Martín Bueno y que nosotros estamos retomando para, por un lado, es un yacimiento que ofrece unas condiciones para las prácticas del alumno muy seguras, también con una visibilidad muy adecuada y unos materiales que ofrecen una investigación interesante. Y por otro lado, completar una serie de preguntas que todavía quedan por hacerle a este yacimiento. Y es que esta bahía, además de ser amplia, ha ofrecido a lo largo de la historia seguridad y fondeo a las distintas embarcaciones que dejaron su sello en los casi cuatro puertos de época romana. En este enclave privilegiado geoestratégico, cruce de caminos entre el Atlántico y el Mediterráneo, utilizado, además, desde época prehistórica. Es un espacio fundamental para este máster porque permite, precisamente, el desarrollo de unas prácticas que son complejas en unas aguas que están muy bien para trabajar y con una riqueza de materiales que permiten, precisamente, eso, que el alumnado se ejercite en diferentes tipos de trabajo. Es el único máster en España que tiene esas características, es decir, no existe otro máster que sea un máster de arqueología subacuática, que sea un máster oficial. Hay algo, ¿no?, en título propio en Barcelona, pero como máster oficial es el único. Con lo cual estamos muy orgullosos en la Universidad de Cádiz y este campus por recibirlo aquí en su parte práctica. El Museo Municipal colabora con esta actividad, por lo que el objetivo, en principio, es que se puedan conservar los hallazgos en la ciudad. Una línea de colaboración que ha destacado la delegada de Cultura, Pilar Pintor, debe ser aprovechada por los ciudadanos para conocer el patrimonio marino tan importante que existe en la zona. Nosotros somos un museo que estamos dentro de la red de museos de la Junta de Andalucía, por tanto, el museo, el depositario legal es el Museo de Cádiz. Lo que pasa es que existe la posibilidad de que se haga el depósito en Algeciras. En esa línea venimos trabajando ya muchos años y, en este caso, lo hemos solicitado a la Delegación Territorial de Cultura y la línea es que se conserve en su momento, se pueda conservar en el museo, pero ahora hay que seguir el trámite legal. En esta primera campaña, ya que volverán en junio con otra especialidad, participan 12 alumnos de universidades de España, Europa y América Latina. En especialidad, en arqueología ya tengo estudios previos y la arqueología subacuática era lo que más me gustaba y vi que Cádiz era el único que ofertaba esta posibilidad y por eso me vine para aquí. Pues la zona de puerto, la verdad que me gusta mucho, quizá porque sea de mar y luego toda la riqueza cultural que tiene, tanto de época romana como de época fenicio-púnico, medieval, la verdad es que es una fuente de patrimonio inagotable, Algeciras, y me gusta mucho por eso. UCA y CEIMAR optimizan con campañas científicas y prácticas de estudiantes de posgrado el uso del buque oceanográfico UCA-Cádiz, la primera infraestructura de estas características dentro del sistema universitario español, equipada con los soportes científicos de investigación y navegación más avanzados. La Feria Real de Algeciras 2018 ya tiene reina, será Loreto García Sánchez, de 24 años, la joven fue elegida anoche por el jurado entre las 35 candidatas que se habían presentado. Loreto García Sánchez, de 24 años, será este año la reina juvenil de la Feria Real de Algeciras. Anoche salió elegida de entre las 35 candidatas presentadas en el acto de elección desarrollado en el antiguo hospital militar. El jurado valoró el estilo, la formación, el comportamiento, la expresión y el baile por sevillanas de las concursantes. Una corte de honor que estará compuesta por ocho jóvenes va a acompañar a la reina durante los festejos. La teniente alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juan Aziz, presidió la cita. Ya tenemos reina y corte de honor. El jurado la ha tenido muy difícil porque eran muchas participantes y todas muy guapas y al final han decidido que Loreto sea nuestra reina de la Feria 2018. La verdad es que no me lo esperaba porque este año ha habido mucha competencia, muchas niñas muy monas y sobre todo muy preparadas y la verdad que ha sido una sorpresa muy grande. La recién elegida reina espera una Feria Real 2018 muy entretenida. Hombre, sobre todo que lo pasemos muy bien, que la corte esté muy unida sobre todo y a disfrutar, que la Feria es casi una semanita y hay que vivirla. El jurado estuvo compuesto, entre otros, por el presidente de la Federación de Casetas Farolillo, Antonio Quintero, el peluquero Ángel Daniel Rojas, la reina del año pasado, Ainhoa Moreno, las diseñadoras Valentina Paricia Bermúdez y Maeva Company, la esteticista María Jesús Castilla y el productor de Onda Algeciras Televisión, José Antonio Pelayo. También fue elegida la reina infantil, en este caso por sorteo. Se trata de Esther Fuentes, alumna del Colegio Parque del Estrecho. Su corte de honor está formada por las damas Aitana Sánchez, Eva Saez, Andrea Romero, Carla Company, Laura Franco, María del Carmen Morillo, Alba Rodríguez y Noelia Garrido. Todas ellas habían sido elegidas previamente en sus respectivos centros educativos. Los abonos para la Feria Taurina se pueden renovar y adquirir a partir de mañana. Los aficionados podrán hacerlo en las taquillas de la plaza y también a través de internet. En la web de la empresa concesionaria de la plaza, Lances de Futuro. Las taquillas de la plaza de toros abrirán mañana para poner a la venta o renovar los abonos para la Feria Taurina de 2018. La semana pasada se presentaron los carteles de unos festejos que este año despiertan gran interés, al contar con José Tomás, que reaparecerá en Algeciras tras casi dos años sin pisar los ruedos españoles. Desde mañana y hasta el día 17 queda abierto el plazo para renovar los abonos. Se amplía hasta el día 11 de junio para nuevos abonados y las entradas sueltas saldrán a la venta un día después, el 12 de junio. Las taquillas de la plaza están abiertas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Y el sábado, 12 de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También se pueden adquirir en Internet a través de la página web de la empresa concesionaria del COSO, www.lancesdefuturo.com y de la dirección de correo electrónico taquillalgeciras.lancesdefuturo.com Los abonos incluyen tres corridas, los días 27, 28 y 29 de junio. Será este último día, el viernes 29, cuando se podrá ver al diestro José Tomás hacer el paseillo en Las Palomas. Junto a él estará en un mano a mano Miguel Ángel Pereira. En cuanto a la tarde del 27, saldrán al ruedo José Garrido, Ginés Marín y Joaquín Caldós. El 28 componen el cartel Morante de la Puebla, El Juli y Andrés Roca Rey. Después de haberse suspendido en abril por culpa del mal tiempo, mañana y pasado, más de 2.000 alumnos de 35 centros educativos participarán en una nueva edición de Diverciencia, la Feria de la Ciencia en la calle. Las actividades se desarrollarán en la Plaza Alta y en el edificio de la escuela. Se trata de las duodécimas Jornadas de Ciencia en la Calle, que este año esperan cerca de 15.000 visitantes. A los 56 están previstos, donde los alumnos darán a conocer sus más de 150 proyectos. Diverciencia está organizada por la Asociación Amigos de la Ciencia, en colaboración con el Centro de Profesores, el Ayuntamiento de Algeciras, la Fundación Cepsa, la Universidad de Cádiz y el Campus Tecnológico, entre otros. Esta duodécima edición cuenta con algunas novedades, que convertirán Algeciras en capital de la ciencia del campo de Gibraltar y la provincia. La cita será mañana y pasado en la Plaza Alta de Algeciras. 1.000 euros para el mejor cortometraje realizado en 24 horas. Es el premio del primer certamen de cortos Castellar Express, que tendrá lugar el próximo 16 de junio. Ya está abierto el periodo de inscripción para un concurso, cuyas bases se han presentado hoy en la Mancomunidad de Municipios. El restaurante Origen de Castellar ha puesto en marcha la primera edición del certamen de cortometrajes Castellar Express. El concurso, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellar y de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, se celebrará los próximos días 16 de junio y 17 de junio. Hoy se han dado a conocer las bases en Algeciras, donde los artífices de Castellar Express han estado acompañados de representantes del ente mancomunado y del consistorio castellarense. Con este tipo de presentación que os queremos hacer llegar hoy, resaltamos ese espíritu de la Mancomunidad, de apoyar las iniciativas como la que hoy vamos a conocer por parte de Origen, un restaurante de Castellar al que conocimos y ya nos acompañó en la pasada edición de Fitur. Cuando nos presentaron la idea encajaba perfectamente en la línea política que llevamos defendiendo desde hace varios años en Castellar. Queremos aumentar las visitas, queremos aumentar el turismo en Castellar, porque pensamos que es una de las patas importantes para generar riqueza y empleo. Cualquier persona puede inscribirse en Castellar Express hasta las 2 de la tarde del viernes 15 de junio. El formato es un certamen que se va a desarrollar en 24 horas. Todos los grupos estarán convocados el sábado 16 a las 10 de la mañana y se abrirá un sobre donde se encuentran algunas sorpresas del concurso. Los concursantes tendrán hasta el domingo antes de las 11 para llevar a cabo toda la grabación y montaje del corto. A partir de esa hora se proyectarán los trabajos y luego se procederá a la entrega de los premios. En concreto habrá tres galardones. El primer premio de 1.000 euros será otorgado por el jurado, el premio del público de 500 dado por los asistentes y el galardón, jóvenes autores de 300 para los menores de 16 años. La Delegación de Juventud imparte un taller gratuito de hip hop. Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de un taller que había sido demandado por muchos jóvenes que quieren profundizar en esta vertiente de la cultura urbana de la mano de dos monitores y los participantes tienen así la oportunidad de conocer la historia de este estilo musical, las diferencias entre las distintas modalidades, la métrica o los enfoques a la hora de componer un tema. Con este apunte nos despedimos, damos paso ya a la información deportiva. Nosotros regresamos mañana a partir de las 2 de la tarde con nuevas noticias. Gracias por su compañía. Hasta mañana.